Vibra. Bueno, y todo esto que pasa en torno a este tema que hemos hablado muchas veces de la separación. A propósito de eso, pues en Instagram estuvo desde el sábado muy viral una, digamos que una publicación que se hace sobre una reflexión que habla del aguante y que yo creo que aquí lo hemos debatido algunas veces, yo lo traduzco más desde el tema del sacrificio. Entonces más o menos esta publicación arranca diciendo aguanta por los hijos, por los hijos se perdona, por los hijos no te separas, por los hijos no denuncies, por los hijos ha sido siempre una forma disciplinada de las madres y es, y digamos que dentro de la reflexión que hace de este post, pues durante todo el tiempo anda hablando precisamente de eso que llevan a decir y que lo hemos puesto acá. Entonces, yo no hago esto por mis hijos, yo no me separo por mis hijos, yo me aguanto esto por mis hijos. Hay un fragmento de este texto que dice, los dios de Shakira aprenderán que su padre fue un imbécil con su madre y que incluso así puede decir quererle, pero que está bien y es importante que sepan la verdad. Al finalizar el texto largo dice, ese que pasa por comprobar que hubo madres que no dejaron que muriera lo que tenían por dentro y que se estuvieron disputando a luchar por los hijos, sí, pero también por las mujeres que han sido y sobre todo por lo que pretenden ser. Digamos que en parte de este texto, pues habla de cómo muchas mujeres se olvidan de ser mujeres precisamente porque dicen por su matrimonio, por sus hijos, por la felicidad y ahí es donde termina el tema que yo les digo que va muy alineado con el tema del sacrificio y es hasta dónde una mujer debe perder su rol de mujer supuestamente por los demás. Y aguantar. Claro, obviamente eso tiene muchas aristas porque muchas dicen, es que cuando uno tiene hijos se debe pensar totalmente diferente, pero yo no sé, por ejemplo, Karencita, que en esta mesa de trabajo es la única que tiene hijos, pues cómo ve ese tema del sacrificio o de aguantarse muchas cosas argumentado en el tema de por los hijos. Es que yo creo que los hijos por lo que más aprenden es a través de su intuición, porque los niños tienen la intuición intacta, entonces yo siento que los niños saben cuando la mamá se está sacrificando y cuando es infeliz o cuando el papá y lo que aprenden es una vida de sacrificio y de infelicidad, entonces pierden el disfrute por completo. Yo siempre cuento la historia de en uno de los cursos que yo hacía que uno de los compañeros con el que me tocó trabajar era un muchacho como de 23 años y él me explicaba que él sufrió mucho toda su niñez porque vio sufrir mucho a su mamá y que la única vez que empezó a vivir la vida y a disfrutarla fue como cuando a los 14, 15, 16 años cuando su mamá se separó. Y entonces a mí me parece que también las mamás cogen a los hijos como de excusa porque tomar decisiones es difícil y tomar una decisión de liberarse como hemos aprendido la vida de sacrificio, como de enfrentar lo que significa confrontar la sociedad, todo lo que implica separarse. Qué pena que lo diga, pero también muchas cogen de parche a los hijos. No es que por mis hijos, no es que por mis hijos y no son capaces como de darse cuenta que es muy importante su felicidad y su bienestar justamente para el bienestar de los hijos porque los hijos lo que necesitan es papás que estén bien. Pero sí entiendo que no es lo mismo tomar la decisión con hijos que sin hijos porque es por ejemplo hay contextos en los que uno puede que esté deseando otras cosas en la vida, pero los hijos dentro del contexto de la familia estén muy bien. Es diferente cuando uno está en una relación en la que la pasa mal a cuando uno está en una relación en la que no la pasa mal, que tal vez no tiene como el fuego y la intensidad del principio, pero que está bien en una convivencia sana. Eso sí me parece que no es lo mismo. Así pues yo diga no, es que es lo mismo que tú deseas en alguna ocasión. No, pues igual no, no es lo mismo con hijos que sin hijos. Hay consideraciones a tener, pero eso no justifica tener una mala vida. Es que lo que yo digo Garicita es que sí entiendo que las consecuencias de uno tomar decisiones con hijos y sin hijos son diferentes, pero yo sí siento que cuando uno, y creo que es un tema que no lo aplico ni siquiera solo para los hijos, sino lo aplico digamos que en la relación con los padres, con una pareja, y es que yo no entiendo en qué momento, no, mentira, sí lo entiendo porque realmente es un tema religioso, en qué momento nosotros empezamos a relacionar el tema del sacrificio con el tema de medir el amor. Entonces, entre más me sacrifico es porque más amo. Y a mí sí me parece muy triste, bueno, en el caso de lo que hablamos de Shakira, llevado a los hijos, o de Shakira no, de las madres en general, cuando llevan el tema de, yo creo que es muy diferente si uno cambia el discurso que dice, venga, yo le voy a meter la ficha a esta relación por mis hijos. Pero también yo creo que la mujer o el man, porque también le puede pasar a un man, sí debería marcar un límite, es decir, yo entiendo que es importante para mis hijos yo tener bien esta relación, pero yo le meto la ficha, pero en el momento en que la mujer o el man sientan que están haciendo un sacrificio, o que están sacrificando, valga la redundancia, su felicidad por ese tema, sí me parece que uno también debería marcar un límite, porque si no, pues es muy triste uno vivir en una vida basada en sacrificios por los demás. Claro. Terrible. Y es que lo que está diciendo Karencita, aparte es que digamos en el caso de Shakira, se nota que se piquera un guachazo, pero ella yo creo que contó esta formación cultural latina, aparte de lo que estamos diciendo, ¿no? Se nota que lo que es un guachazo independentista, catalán, como que el malo que quería. Pero Cris, pero porque, yo le estoy de acuerdo, por ejemplo, como en la publicación que dice que él es un imbécil y todo, o sea, yo entiendo que pueda ser, o sea, primero, el tipo, ¿por qué dices que es lo de guachazo imbécil? Porque a mí me parece que... No, no, el tipo de guachazo, sí. No, por lo que dice de la publicación, que dice que es un imbécil, yo no entiendo por qué la gente le da tanta rabia y empieza a juzgar el tema de que el tipo haya terminado al final con Clara o con otro o con lo que sea, que eso se da en el contexto de muchas relaciones, que es como el tema de que como es Shakira o como eres la mujer que eres, entonces no puedes enamorarte de otro, y a mí me parece de otra persona, o no puedes querer salir con otra persona. Y hay muchas personas que en el contexto de una relación dejan de sentirse bien y ya no quieren estar con esa persona, o sea... Yo lo que digo es... Pero de que la rabia no es carencita que se ha metido con ella. Claro. Es la forma en que pasó, porque más o menos mientras que Shakira estaba por fuera, el man metía en la casa a la otra, y de no haber sido porque Shakira se dio cuenta, el man estaría en ese juego. Oiga, y de dónde sacaron usted todas las informaciones, esa no me la sabía. Que se la había pillado porque ella se le comía la mermelada. Por la mermelada. Y Shakira llegó y dijo, pero si en esta casa nadie traga mermelada, ¿ahora quién se le despertó el gusto por la mermelada? Claro, una que a Piquero le gusta, pero independientemente de carencita, mi punto base, que el man es... Yo siento que el man es lo que te digo, o sea, es un huachazo con áreas de superioridad, y ella yo siento que se aguantó mucho del man de cachos de eso, de lo que el man diga, a lo que el man diga, y de guardarle como pleitesía precisamente por eso, lo que está diciendo, por sus hijos, por su hogar, por su formación latina, de que no, primero el hogar, primero mis hijos, primero mi familia, y dejó muchas cosas relegadas de su carrera. En la serie del Barça, que se ve, obviamente como ellos los graban dentro y fuera de acción, y hay cámaras por todo lado, entonces uno alcanza a intuir cómo es la personalidad de la persona. Y a mí me parece que más que el huachazo que tú dices, lo que es, es un niño de casa, o sea, muy consentido, que toda la vida es súper mimado. ¿Ah, sí? Sí. Entonces las mujeres cuando resultan... Sí. La mamá bien frente, o sea, la casa ellos vi al lado. Exacto. Entonces las mujeres cuando resultan con un tipo súper mimado, pues terminan al final como teniendo un niño más, al que terminan dándole gusto, caprichosito, exacto. A mí sí me gustaría que en el WhatsApp de Vibra, en el 3166451729, las mujeres nos dijeran si sí hay excusa para decir yo me aguanto. O sea, si realmente el tema de los hijos, yo digo, y sigo insistiendo con lo que hablaba Karencita, a mí no me parece que los hijos, sí entiendo que lo hace difícil tener hijos, pero para mí no puede ser una excusa que porque yo tengo hijos me voy a aguantar una relación. O sea, que porque tengo hijos me voy a aguantar, pero sí me gustaría saber a las mujeres cómo lo ven. Pero mira, pollito, yo tengo el caso de una señora con un señor que yo digo, más infeliz, no podría serla. O sea, el tipo un desastre, mala gente, de mal temperamento, gritón. Y toda la vida ella dijo, no es que mis hijos, mis hijos, los hijos ahora se graduaron, cada uno por fuera, ya con su vida. Y sigue ahí, ¿por qué? Porque le da a pesar con el tipo, porque puso la vida de él por encima de la de ella. O sea, entonces, ahí es cuando yo digo, no vengan a decir todo el tiempo que son los hijos, no siempre son los hijos. Es el miedo, que lo entiendo, pero es el miedo a que no nos enseñaron a poner nuestras necesidades primero. Y a las mujeres no nos enseñaron cuál es nuestra necesidad, qué es lo que yo necesito para estar bien. Sí, sobre todo si usted es una mujer que tiene hijos, que nos diga, o sea, realmente, no sé si por ejemplo Karencita ha sido una situación súper complicada, por ejemplo, con Pacho. Yo no lo pensaba, yo chao, yo no lo pensaba, porque yo sé, yo hoy en día sé que mis hijas saben cuando la estoy pasando mal. Claro. Lo que dice Karencita, es verdad, ese engaño de jugar que los hijos no se den cuenta que yo la estoy pasando mal, me parece que es un tema triste para uno de hijo, que como contaba Karencita la historia más adelante, uno más adelante, como dijo, va a decir, oiga, mi mamá sufrió, se aguantó esto, gastó tiempo en este sitio. Incluso, yo creo que hasta también puede uno terminar tomando una actitud negativa frente al papá, porque es como el tema de, por culpa mía, se aguantó a este man, se aguantó esta actitud. ¿Qué dicen en el WhatsApp de Vibra? Hola amigos de Vibra, jamás, los hijos no son una excusa, así uno sea, pues mejor dicho, eso no está bien. Uno no puede decir que yo me aguanto por los hijos que yo tengo, por los hijos, no, mi prioridad soy yo, así uno tenga hijos, y tengo dos, sí, la prioridad es uno, la prioridad nunca son los hijos, la prioridad nunca es el esposo, la prioridad nunca es nada, hasta que uno aprenda a amarse, y a respetarse lo van a amar a uno y lo van a respetar a uno, si usted no se ama, no lo ama, si usted no se respeta, no lo respetan, si usted no se valora, no lo valora, entonces jamás es una excusa los hijos, no me parece, mi corazón no la ha tenido. Moderadísima. Yo creo que ella tocó un tema importante, que es el tema de las prioridades, y yo digo, claro, o sea, por ejemplo, para una mujer que diga que sus hijos son prioridades, estoy totalmente de acuerdo con eso, lo entiendo, pero yo no entiendo cómo una mujer dice que sus prioridades, antes que ella, pueden ser sus hijos, su esposo, sus papás, si ella no se tiene como prioridad, y yo no sé si carencita en los temas que ha hablado o ha revisado, pero uno, digamos que decir que yo quiero a los demás cuando ni siquiera yo me quiero, pues me parece que es un tema como... Sí, es un tema como loco. Hay un vuelco cultural muy grande, y es que antes, pues los éxitos de la mujer por mucho tiempo fueron sacar los hijos adelante, sacarlos como buenos hijos, pagar que tuvieran una carrera, eso se volvía como el objetivo de vida, y uno todavía lo ve, los objetivos de los papás, muchas veces de las mamás eran como, no, es que logré que mi hijo sacara la carrera, y ahora es no, es que es mi vida primero, pero a mí me parece que, acá lo hablamos de manera, yo creo que cuando uno la está pasando mal en una relación, no hay duda, y está, el tema que me parece complejo es, cuando dejas de vivir tu vida por mantener una relación que le conviene a tus hijos, y que te está limitando de vivir nuevas cosas, o sea, por ejemplo, yo estoy en una vida en la que mis hijos están muy bien, estoy en pareja, estoy muy bien, seguramente si yo no tuviera mis hijos estaría sola viajando por el mundo y explorando y conociendo gente, no la estoy pasando mal, pero valoro mucho el entorno que hoy en día tienen mis hijos, pero seguramente si no fuera por mis hijas, estaría viviendo otras cosas totalmente diferentes, no sé si me explico eso, me parece más difícil. Sí, pero entonces ahí te estás, ahí vuelves al mismo punto que te estás quedando en unas situaciones por lo que tú crees que les invieras a tus hijas, sino por lo que tú quieres. Claro, eso pasa mucho, por el entorno que están viviendo los hijos. Hola amigo de TV Vibra, buenos días, bueno, respecto al tema pollito, yo sí creo que definitivamente uno tiene que llegar al punto de que tiene que pensar en uno. Yo lo viví, vivía una relación muy tranquila con mi ex esposo, pero ya no había absolutamente nada entre nosotros, éramos amiguitos, pues, porque realmente no había más. Y bueno, se tomó la decisión, y creo que fue la mejor decisión, y no solamente por mí, sino por ellos, por él y por los niños. Entonces, yo sí creo que los hijos son excusas. Uno tiene que tener mucho valor para hacerlo, pero definitivamente uno tiene que pensar también en él. Mi corazón no late, mi corazón vive. Con lo que dice ella, yo sí estoy de acuerdo con una cosa, y le hemos hablado acá, claro, cuando la relación está muy mal, pues como que uno dice, como que hay un argumento... Soy más fácil. Sí, o sea, puede ser más fácil, pero hay un argumento para pensarlo. Cuando la relación está muy bien, pues no hay que pensar nada. Pero no sé si en las relaciones tranquilas es peor tomar una decisión, ¿no? Es lo peor, las relaciones tranquilas es lo peor, porque tú dices... O sea, no hay maltrato, pero no hay nada. No hay maltrato, o sea, estoy bien, estoy bien. Y además es que, ojo, que los niños estén bien, también se convierte en parte de tu bienestar. Porque estar en una familia en la que la pases bien, por ejemplo, yo la paso muy bien en familia, muy bien, o sea, en los planes que hacemos. Pero si tú defines tu relación, Karencita, ahorita tú dices, ¿estamos mal, estamos tranquilos o estoy... Bien. Emocionadísima. Ah, no, emocionadísima, no estoy. Por eso, ¿cómo estás? Bien, tranquila. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Ustedes están conectados con Vibra. Y a propósito de lo que estábamos hablando hace un rato del tema de aguantar con esta reflexión que muchos salieron a decir que Shakira no pensaba en los hijos y se volvió a poner el tema sobre las decisiones que se toman de separaciones o cuando la relación no termina bien y están involucrados los hijos, pues tenemos opiniones que nos llegan también a través del WhatsApp de Vibra. Escuchen. Hola, amigos de Vibra, buenos días. Pues escuchando el tema de hoy, en mi caso, pues mi mamá tuvo que pasar una vida con mi papá como algo dura y la razón desde que siempre seguía con él me decía que era por nosotros, por sus hijos. Y siempre le discutí eso porque no me parecía justo que yo tuviera que pasar, pues el tema de infidelidades y demás por sus hijos. O sea, finalmente ella podía sacarnos adelante sola. Ya cuando cumplí como los 15, 14 años, yo le dije a ella como no mamá, o sea, o es él o eres tú, pero no podemos seguir así. Y ahí como quebró los ojos y bueno, sintió como el apoyo de sus hijos. Uy, a mí me parece heavy ese tipo como cuando se aguantan cosas tan específicas es una familia falsa, llena de mentiras, de sacrificios o malentendidos. Los hijos disfrutan donde hay felicidad y respeto. El ejemplo forma y ayuda a crecer. Las decisiones con hijos son diferentes, pero jamás existirá un ex papá, ex mamá. Uno lucha hasta el final, pero jamás cuando tu dignidad la anteponen como tapete para el otro. Yo estoy de acuerdo totalmente en que los hijos no deberían ser la excusa para mantener un hogar. El hogar se mantiene entre papá y mamá. Los hijos son la añadidura, la felicidad de ese hogar, pero no son la excusa. Conozco un caso, alguien muy cercano, que durante muchísimos años, ponle más o menos 20 años en adelante, esa persona vivió dependiendo económicamente de su esposo, obviamente el que da la plata, manda. Entonces él era el que decía que se hacía, que no se hacía y literal hacía lo que le daba la gana. Y cuidadito le decían algo, porque pues imagínense, si yo mantengo esta casa, ¿cuento de qué? ¿Cierto? Pero hubo un problema muy grave. Mientras estuvo en UCI por temas de COVID, ella en su celular, se le entregaron sus pertenencias, ella en su celular dio videos de él teniendo relaciones con otra persona y averiguaron que llevaban 5 años juntos. Pues me imagino quiénes se mismos son. Ella decidió definitivamente abrirse del hombre. Las hijas ya son grandes, hay una menor de edad que es de 16 años ya. ¿Y qué le tocó? Ponerse a trabajar, ponerse a ver de sus hijas, ponerse a ayudar ella con ella sola, sola, absolutamente sola, y buscar trabajo y ponerse a trabajar y lo logró. Entonces definitivamente los hijos no son excusas. Mi corazón no la te vibra. A ver, cuando no hay separación es por miedo, ¿no? Porque ese por miedo yo lo he escuchado mucho de... Uno por el miedo del tema económico que cambia la película, o sea, si hay una dependencia económica, y la otra, yo he escuchado muchas que dicen, no, es que él me dice que si nos separamos, me quita a mis hijos. Y uno dice... ¡No! O sea, por miedo, pues está por miedo ahí. Y además eso no es posible, ¿no? Es que es muy difícil. Lo que pasa es que el tema de la dependencia económica, pero fíjense que se demoró, igual le tocó lo mismo, pero más adelante. O sea, le tocó afrontar eso, pero más adelante. Sí. Dilató más el tema. Dilató. Dilató. Hay otra opinión. Bueno, buenos días, amigos de Vibra. Yo creo que es tan mal anteponer el bienestar de nuestros hijos que el de nosotros, porque si una mamá no está bien, obviamente nuestros hijos no van a estar bien. Actualmente yo vivo con mi expareja por mis hijos. Vivimos en la misma casa, pero cumplimos solo el rol de ser padres. Y es bastante difícil porque, aunque todavía hay un cariño hacia él, no hay una prioridad para mí. Entonces, todo lo estamos haciendo por nuestros hijos y por el bienestar de ellos, pero en realidad no somos felices. Entonces, yo creo que primero hay que mirar nosotros mismas nuestro bienestar al de los niños, porque si una mamá está bien, obviamente nuestros hijos van a estar bien. Yo vengo con un man, un amigo que vivió dos años con la... O sea, tenía creo que era una hija y entonces él vivió dos años con la esposa en el mismo apartamento y él decía que es el peor acuerdo que se puede hacer. O sea, él vivió con la mamá de la niña. Exacto, dos años. Pero el tema de la separación de ellos no era la hija. El tema de la separación de ellos era el apartamento. O sea, ninguno quería ni dar la otra parte del apartamento ni salirse del apartamento. Entonces, se volvió una guerra de... Ah, ¿usted no se quiere salir? Yo tampoco me salgo. Ah, ¿usted no quiere vender su parte? Ay, yo tampoco la vendo. Entonces, se volvió una guerra y él decía, fue la peor decisión, o sea, fueron los dos años, los peores dos años yo tomar la decisión de vivir con esa persona. Y hay otra persona que vivió con, supuestamente por la hija, ella dice que ella duró siete años viviendo con el man y ella dice, cuando mi hija cumplió quince años, mi hija me reclamó, yo ¿por qué no me separé? Viviendo, o sea, cuando la chinita ya cumplió quince años, la niña le reclamó a la mamá de, venga mamá, usted de verdad, o sea, de verdad, ¿se aguanto? Siete años, ¿a razón de qué? Y ella decía, no, pues era que... ¿A dónde qué? ¿A razón de qué? Y yo sí siento que, con lo que hablaba Karencita hace un momento, yo siento que a muchas personas se les pasa el tiempo y no se dan cuenta que se les pasó media vida con el argumento de los hijos. O sea, a mí, dos años viviendo con alguien, que yo no me siento cómodo, siete años viviendo con alguien. Es mucho tiempo. Porque es muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y vivir, es que no sé cómo llega a la conclusión que la mejor opción es quedarse viviendo ahí. Pero, por ejemplo, en las parejas como las que hablábamos más adelante, más atrás, que no es tan mal, o sea, que se sienten bien, una de las cosas que yo creo que más pesa es que uno, siempre cuando tiene un trabajo o una cosa en la que no está plenamente bien, mide como el riesgo del cambio, pero no mide el riesgo de quedarse sin cambiar, que también tiene sus pérdidas. O sea, la persona siempre dice, no, si yo me separo, ¿a quién voy a conocer? ¿Qué voy a hacer? No sé qué, pero no piensa. Si no me separo, ¿cómo se me van a pasar los años? ¿Cómo voy a dejar de vivir? Entonces, también uno tiene que pensar no solo en los riesgos de moverse, sino en los riesgos de no moverse, porque no moverse también tiene consecuencias. Claro, quedarse quieto y lo que dice Karencita. Pero, pollito, la gente cree que quedarse quieto no tiene consecuencias. La gente cree que lo que tiene consecuencias es el cambio y nos da miedo es el cambio. Y todo tiene consecuencias, ¿es verdad? ¡Muévanse! En los oídos de tu corazón, esta es... ¡Que se muevan! Vibra en las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra.